y y que confíen en la justicia tranquilo Pero que estén tranquilos, por favor, cero desórdenes. Tengan cuenta los jueces. Ok, hermano, pero tranquilidad cívica. Si hacemos desórdenes no ayuda, porque estamos defendiendo una persona que no es de problema. Una persona tranquila, una persona de trabajo, que ama más a la República Dominicana. Y esa no es la actitud, nos andan a calmarse. ¿Cómo te sientes con estas situaciones? Nos sentimos tranquilos y confiados que vamos a un debido proceso, porque sabemos que Miguel, en su inocencia, publicó esos videos, y entendemos que eso va a ser parte de la conciencia de los jueces, de los cristales y todo eso. Santiago, un mensaje que queremos que tú le hagas llegar a Fautomata, de que él aquí, en este pueblo, no es persona grata. No es momento de propagar odio. No es momento de propagar odio. Es momento de que estemos tranquilos y confiemos en la justicia, en el debido proceso y punto. Cero desórdenes. Porque si hacemos desórdenes, vamos a dar la razón a quienes dicen que la música urbana incita a la violencia y que incita al desorden. Y no queremos desórdenes, ¿verdad que no? No, no. Lo principal es que el mensaje que le mandó Miguel es que por favor se mantengan calmados. Tranquilos. Tranquilos. Si lo sueltas vamos a celebrar y si no vamos a pelear a Jerusalén. Tranquilos. No hay uno que nos dice que todo el mundo lo vamos a prohibir. Y que estamos en un programa. Cero desórdenes. Cero desórdenes. No vamos a romper nada porque eso es del pueblo y no podemos romper nada del pueblo. Por favor. Tranquilidad. ¿Está bien? La situación que se está viviendo ahí abajo con Don Miguel, ¿cómo tú lo ves desde tu punto de vista este apreciamiento de Don Miguel? Es un proceso que lleva el Ministerio Público. Esperamos que la justicia entienda la situación de cómo fueron los hechos y que todo salga bien, tanto para la sociedad y tanto para Don Miguel. Y que todo el mundo esté conforme, que se crea un precedente de que exista también mejor educación y mejor información sobre las leyes. Ahora con este uso de las redes sociales, que cualquiera tiene un celular y puede caer en un gancho y trae un problema por desconocer la ley. O sea, una campaña de concientización y que la gente entienda que hay cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. En lo personal, pido, por lo reitero, tranquilidad y que esperen noticias en la triple. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La expectativa es de que quiere conformar a la sociedad y que, como yo, también quede bien parado, de que no se le haga un daño, sino que se utilice la influencia de Miguel, de Artifín, de los 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 Artifín para hacer conciencia, y que leyes que la población en general desconoce sean conocidas y respetadas. Buscar el lado positivo de esta situación es lo que se busca. Y creo y entiendo que ese debería ser el desenlace final de todo esto. Hace un rato se ha llamado a las personas que están aquí en las abuelas de Malasia, que mantengan el orden y, bueno, ¿cuál es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Necesitamos que la población confíe en las autoridades, que confíe en las oficias, que confíe en que todo va a salir bien y que vuelvo a decir un ritero de que muestren civismo y de que los que siguen la música urbana y los artistas urbanos no son delincuentes ni son personas violentas ni nada de eso. Que si ellos hacen desordenes, realmente le van a dar la razón a los detractores de este movimiento urbano que tanto no ha costado y que tanto esta gente ha apoyado por muchos sacrificios. ¿Cómo se siente Miguel ya? ¿Cómo se siente él por estas notas expectativas que tiene? Se siente tranquilo, esperando el proceso. Como todo ciudadano, él vino de manera independiente a enfrentar esta situación. Está de cumpleaños, de hecho. Está de cumpleaños. Esto marca también algo especial, una reflexión, me imagino. Y, bueno, ritero, se creó un precedente. Ya mucha gente sabe que realmente la publicación de videos de menores de edad en cualquier escenario es algo que no ha tenido. Es algo nuevo, ya con esto de los celulares, las redes sociales. Y esperamos que siga una campaña de concienciación sobre este tema y usaremos nuestros medios y a los foques de manera particular para ellos. Tengamos conocimiento. Don Miguelo tuvo un acuerdo con la fiscalía. Cuando él borró todos los videos de niños, entonces viene... Eso yo lo desconozco porque yo no soy su abogado. Soy su amigo. Vine a demostrarle solidaridad. Ya hay que esperar que el proceso culmine. Después no venimos con información. Disculpa, ¿y tú no crees que hay temas que deberían de dárseles más importancia? Eso con el tiempo me imagino que se va a corregir. Vamos a dejar que trabajen las autoridades y nosotros como ciudadanos aportar para que ellos puedan trabajar mejor. ¿Está bien? Adiós. 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 Adiós.